Música Juráis por Dios, la patria, estos santos evangelios y el pueblo de Arequipa Cumplir fiel y lealmente el cargo de regidor que la ciudad de Arequipa le ha encomendado Por mi familia, por Arequipa su gente y por el FBC Belgar, si, juro Y el altivo me replica sin dudar que todos saben